Música Cuando me estaba fumando, un tremendo cigarro Cuando me estaba fumando, un tremendo cigarro ¡Qué calentura! Estaba violento, y violento estaba yo Estaba violento, y violento estaba yo Humo pa' aquí, humo pa' allá Para que sepa mi pana la verdad Estaba violento, y violento estaba yo Tenía una vuelta y perillo flaco Y le sacaba quince tabaco Estaba violento, y violento estaba yo Estaba violento, y violento estaba yo ¡Violento! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba violento y violento estaba yo 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 ¡Unión!